Hace 3 billones de años, cuando se suponía que la vida empezaba en el planeta Tierra, las condiciones no eran las mismas que tenemos hoy en día. De hecho, la Tierra probablemente estaba cubierta de océanos de agua hirviendo. Una teoría muy favorecida es que la vida surgió en forma de simples organismos, de materia inerte, no viva, cerca de un mar profundo con fisuras hidrotérmicas. Un caldo primigenio con los elementos esenciales necesarios para la vida, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, dieron lugar a nucleótidos que forman el ácido ribonucleico, el ácido desoxirreo hiponucleico y aminoácidos que forman proteínas. Hoy en día, las temperaturas de los líquidos que salen de las fisuras hidrotérmicas exceden los 300 grados Celsius, que es mucho más caliente de lo que la vida puede tolerar. De hecho, el límite alto para la vida es de cerca de 120 grados Celsius, como máximo. Por lo tanto, la teoría es que la vida empezó cerca de los orificios o fisuras de aguas hidrotermales. Las primeras exploraciones del fondo del océano que descubrieron estas fisuras en los años 70 encontraron estos florecientes ecosistemas en un ambiente por lo demás frío y desértico en el fondo del océano. Durante el siglo pasado, hemos estado más y más informados de que los microbios en la tierra surgieron en fuentes termales como las que se encuentran en el Parque Nacional de Yellowstone o en fisuras de vapor al lado de volcanes, como cerca del Vesubio, en Italia. Recordemos las historias de Pompeya. Y estos microbios se encuentran en condiciones favorables hasta en el punto de ebullición del agua. Estos microbios se pueden considerar nuestros antepasados. La evolución surgió en la dirección de altas y bajas temperaturas. Estos microbios amantes del calor, termófilos, son las reliquias de tiempos pasados en nuestro planeta. Pero ahora que el cambio climático se encuentra al frente, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de la tierra hasta el punto de que la vida, en general, tendrá que ajustarse una vez más a altas temperaturas. ¿Tendrán los humanos que volverse más termófilos, griego para amantes del calor? El cambio climático afecta a nuestro planeta. Las variaciones del clima son cada vez más extremas. El nivel del mar sube. Las temperaturas son más altas y las sequías amenazan nuestras cosechas. Los investigadores usan ingeniería genética para desarrollar cultivos que son más resistentes al cambio climático para poder alimentar a la población humana. Algunos piensan que los microbios extremófilos son capaces de prosperar en condiciones extremas y eso puede ser exactamente lo que necesitamos. Los extremófilos poseen características únicas que han demostrado ser útiles para la producción de moléculas esenciales que son estables a altas o bajas temperaturas, extremos de pH, alta presión e incluso en la presencia de contaminantes tóxicos. Por ejemplo, algunos de estos microbios pueden proveer enzimas estables a temperatura y presión extrema que pueden utilizarse con fines de biodegradación y bioremediación en hábitats extremos, como fuente de biocombustible y bioenergía o como fuente de pigmentos especializados para células solares capaces de trabajar en condiciones extremas, como los casquetes polares. Los microbios extremófilos pueden desempeñar un papel fundamental en la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la bioeconomía. Aparte de los beneficios industriales, la investigación de extremófilos puede ayudarnos a comprender el funcionamiento de sistemas ecológicos extremos, como aquellos que experimentan aumento de sequías o de temperatura. Durante las últimas décadas, los científicos e investigadores se han sentido fascinados por la vida microbiana presente en hábitat extremos. Los microbios presentes en estos medios y el ciclo bioquímico de los elementos de dichos ecosistemas pueden ayudarnos a entender los efectos del cambio climático. Incluso, es posible que hayan existido o existan todavía en otros planetas y lunas y proporcionen pistas sobre lo que puede haber ocurrido para que estos cuerpos solares sean ahora inhabitables. Los extremófilos pueden ser usados para monitorear las respuestas a medios calientes. Por ejemplo, podemos aprender de los microbios que sobreviven en medios calientes y ayudan a las plantas a crecer. Podemos aprender acerca de las respuestas de los microbios que nos ayudan a Planear cultivos resistentes al clima, cultivos bioenergéticos o reciclaje de productos. Cosechas de bajo costo y bajo mantenimiento que pueden ser usadas para producir energía y reducir la dependencia general de los combustibles fósiles necesitarán ser resistentes al cambio climático. Por lo tanto, los microbios que prosperan en ambientes naturales calientes y que pueden promover el crecimiento de las plantas tienen un gran potencial. Algunos microbios tienen mecanismos que pueden ser explorados para reciclar plásticos de forma más eficiente a las altas temperaturas. A lo largo de miles de años, estos organismos han desarrollado trucos genéticos para buscar nutrientes, resistir la sequía, coexistir con otros organismos vivos. En sus genomas podemos encontrar un potencial tesoro genético que si se utiliza adecuadamente, podría ayudarnos a controlar el cambio climático y a preparar un futuro más sostenible para nuestro planeta. Por ejemplo, los extremófilos tienen genes únicos que pueden producir enzimas más estables para uso industrial. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha financiado trabajos en este ámbito para obtener información sobre la mejora de la salud de los soldados y la resistencia médica a condiciones extremas estresantes en combate. ¿Cómo pensarás de forma diferente sobre los microbios en algunos de estos entornos extremos? Existen numerosas oportunidades para que estudies las aplicaciones de estos organismos, su impacto en los cultivos y en materias más sostenibles. Como futuros científicos, ingenieros, diseñadores, ciudadanos informados, tienes la oportunidad de influir en cómo aprenderemos de los extremófilos. Puedes pasar a la acción realizando cursos basados en proyectos que te capaciten para abordar estos retos del mundo real. Hay numerosos investigadores en la Universidad Estatal de Carolina del Norte trabajando en estos retos y cursos como los que ofrece el programa de biotecnología BIT que puedes tomar. Nuestro campus también tiene oportunidades de investigación y compromiso para que te involucres en el descubrimiento, el intercambio y el aprendizaje.